Da vida a historias y personajes la escritora de libros infantiles Niurki Pérez. Para celebrar el aniversario 30 de la primera publicación de Cuentos Patatos, se organizó la jornada Buya Patata por el Centro Provincial del Libro y la Literatura Enrique José Barona, la institución cultural EJO, con el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura en Camagüey. Está escrito con un lenguaje muy sencillo y lleva precisamente todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, el calor y los valores que los seres humanos debemos mantener en una sociedad. El programa incluyó narraciones orales del proyecto Catalejo de Cuentos y clara narración del municipio de Nuevitas y una exposición de libros didácticos y artesanales creados por la también narradora e ilustradora a partir de materiales reciclables. Cuando sale la primera edición de Cuentos Patatos por Acana, que además inicia el sello editorial Musa Traviesa, los narradores orales lo asumieron como propio y se convirtieron en mis libros parlantes. Así que el Cuentos Patatos tuvo alas por sí mismo. Por su ingenio para cultivar a los pequeños, ha sido merecedora de varias distinciones y premios, como La Puerta de Papel y Puertas de Espejo, con numerosas publicaciones, enaltecen la obra de una de las exponentes más destacadas de la literatura infantil. En Camagüey, Aimea Marcos, Canal Cubanova Noticias.